Si te los marqué. ¿Eh? ¿Te acabas de morir? ¡Adiós! Pará, no medita, amigo. Ido, no puedo agarrar tu tarjeta. ¡Alto! Me acerqué a la cerca, mucho por delante... ...y me acerqué a la gloria... ...y me acerqué a la gloria... ...y me acerqué a la gloria... ...eneno mofleodiza... ...y me acerqué a la gloria. Oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.